Coque Guerrero de Hexatlón México presume su fuerte cuerpo y roba suspiros por este vídeo. Coque Guerrero quien estuvo en Hexatlón México se encuentra entrenando mucho y nos comparte en un vídeo los resultados de todo su esfuerzo. El atleta Coque Guerrero ha estado haciendo de todo y nos incluye en estas actividades a través de sus redes sociales. Después de que todo acabó en Hexatlón México el atleta de 25 años de edad retomó sus actividades deportivas y hoy nos compartió un nuevo vídeo que no tardó en recibir apoyo. Coque Guerrero nos ha compartido a través de las redes sociales cómo es su vida ahora que no se encuentra en algún reality. De hecho se espera que en algún momento regrese en alguna temporada nueva. Mientras tanto recalcamos que esta atleta joven sigue cumpliendo con todas sus rutinas de ejercicio. Es por eso que lo vemos nadar sin ninguna complicación en el agua. Tampoco queremos decir que es fácil nadar de manera profesional pero pues implica un entrenamiento arduo. Coque Guerrero se mantiene muy activo en sus redes sociales y es que es consciente de todo el apoyo que recibió por parte de su familia y sus seguidores pues eso lo podemos ver festejar su cumpleaños, ir al gym, salir a divertirse y nadar y pese a que la natación no es uno de los deportes que más hace. Nos compartió cómo es su entrenamiento. En el vídeo que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Coque Guerrero está saliendo de la alberca, se sostiene en el borde con sus dos manos y levanta todo el cuerpo por completo, da una vuelta entera y regresa al agua por segunda ocasión. Eso sólo demuestra todo el resultado que da la práctica del parkour por ritmo y el entrenamiento funcional que él hace. No puede faltar que tenga puesto una gorra de dentación y unos gogles porque como sabrán es importante mantener el agua limpia de las impresas del cabello y que el agua no dañe los ojos por el constante contacto. Además que no sabemos si traiga protección en los oídos porque sabemos que tuvo una lesión muy fuerte en el oído. Aquí hablando un poco más fuerte de quién es la novia de Coque Guerrero, pues bueno en las mismas redes sociales podemos ver a una chica con la que se mantiene muy unido el ex participante de Exatlón México y como ya saben algunos ella es su novia Gabriela Lara, una de las personas que estuvo demostrando su apoyo al atleta cuando se encontraba en el programa de desafíos físicos junto a sus fans. De hecho la producción de Exatlón México compartió unas cuantas palabras de Gabriela Lara cuando fue a verlo en la última emisión en la que participó asegurando que levantaría el trofeo del programa al ser el ganador. Coque Guerrero fue el participante muy querido en Exatlón México por su personalidad carismática y por haber superado todos los desafíos y colocarse como un ganador en el programa. Por ello se le quería ver en la última emisión pero esto no pasó de acuerdo con las cuentas de fans de programas de TV Azteca. El atleta Coque Guerrero sí iba a estar presente en Exatlón México pero al final terminó cambiando de opinión y ya no asistió. Se dice, se comenta, se rumora que él probablemente vaya a estar en la nueva temporada de Exatlón México. Así que no va a estar Mati Álvarez que según al parecer ya habría renunciado por fin a Exatlón México. Debe ser que también esperemos que ya no insista más en Mati Álvarez. Ya demostró lo que tenía que demostrar y pues bueno ahora irán con todo el apoyo con Coque Guerrero que pues bueno también es de los múltiples campeones de este programa. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.